Dios les diga, Dios les diga más, quiero bendecir a nuestros patrones también que nos están viendo desde Argentina ellos allá también todos los domingos también, ellos están conectados Dios les diga a todos los hermanos que están también desde Argentina, desde La Rioja, desde San Juan desde los diferentes lugares donde creemos que Dios allá nos ha dado testimonio, nos han llamado, nos han dejado saber hay otros que están ubicados en diferentes lugares, hay otros que están por allá por Salta otros que andan por allá por Tucumán, diferentes lugares, pero en su misericordia Dios nos ha conectado gloria sea al Señor, amén y lo bendecimos a cada uno de ellos y a cada uno de ustedes, amados hermanos, en este día pues yo traigo una palabra de Dios para cada uno de nosotros que estamos aquí y mi mensaje, hoy es un mensaje claro, gloria sea al Señor mi mensaje se llama, Cristo es tu única esperanza, gloria sea al Señor cuando dicen amén, digan conmigo, Cristo es mi única esperanza de nuevo, diganlo, cierren sus ojos, diganlo con poder, diganlo, Cristo es mi única esperanza no lo escuché, a ver como dice Cristo es mi única esperanza yo quiero que usted vaya al libro de los Salmos, mire un Salmo muy conocido, el Salmo 91 pero en este caso no quiero leer todo el Salmo 91, simplemente donde Dios alumbró mi corazón y puso allí esta palabra, en el Salmo 91, versículo 3, aleluya, yo quiero que vayamos allí bendito sea el nombre de Jesús, versículos 2 y 3 vamos a buscar el libro de los Salmos y mientras usted lo busca se pone de pie en reverencia a la palabra de Dios y vamos a estar allí para leer en esta tarde gloria sea al Señor Dios Todopoderoso cuando usted lo tenga me dice amén gloria sea al Señor, oramos a Dios eterno a Dios y buen Padre te bendecimos y te damos gracias por este día por esta tu palabra que va a ser compartida nacida de tu Espíritu para nuestro Espíritu Padre, por lo cual yo canseo en esta hora toda fuente y toda fuerza de maldad Padre, declaro tu nombre sobre cada uno de los que estamos aquí nombre sobre todo nombre y te pido que abras nuestro entendimiento y que esta palabra pueda correr, Señor amado pueda viajar a la velocidad de la luz penetrando en cada mente, alma y corazón y provocando allí para lo cual ha sido y será enviada Padre mío yo bendigo tu nombre y bendigo a cada uno de los que están al alcance de mi voz en este día y los bendigo en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén, amén y amén la palabra dice allí, amados hermanos dice, versículo 2 dice, diré yo a Jehová esperanza mía, mi castillo, mi Dios en quien confiaré Él te librará del lazo del cazador de la peste destructora gloria sea al Señor puede tomar asiento en esta poderosa tarde diga conmigo Cristo es mi única esperanza oh gloria a Dios hermano yo siento el amor de Dios y siento el fuego de Dios siento aquello tan re lindo de parte de Dios aleluya el saber que tenemos un Dios tan maravilloso como nuestro Dios yo quisiera que usted me dé simplemente 5 o 6 o 7 frutitos aleluya para yo de una manera poder en cierta parte poder presentarle lo que Dios ha puesto en mi corazón aleluya hermanos miren lo que la palabra de Dios dice en este lugar Cristo es nuestra única esperanza no hay otra verdad más grande que esa en esta tierra no hay otra verdad más grande que esa Cristo es la esperanza de todos los pueblos Cristo es la esperanza del gobierno Cristo es la esperanza de una nación Cristo es la esperanza de un pueblo Cristo es la esperanza de un hogar de una familia de un hombre de una mujer de un joven Cristo es tu única esperanza alabado en nombre de Jesús sin Cristo estamos perdidos como dijo alguien alguna vez a un hombre le dijo hermano usted tiene a Cristo en su corazón aleluya y le dijo si yo soy cristiano y dijo el hombre que bueno porque mire alabado en nombre de Jesús una vida sin Cristo es como hacer un viaje en el Titanic pero una vida con Cristo es saber que uno está en el arca gloria sea al Señor hay una gran diferencia aleluya los dos son barcos el Titanic era un barco y el arca era un barco pero hay una gran diferencia gloria sea al Señor el arca produjo salvación más el Titanic trajo destrucción y muerte gloria sea al Señor si tú tienes a Cristo usted está montado en el mejor barco en el arca y no es el arca de Noé es aquel que se hizo llamar a sí mismo el arca Jesucristo es el arca de salvación alabado sea el nombre de Jesús por eso Cristo es nuestra única esperanza y también no solamente es el barco de salvación sino también dice la palabra de Dios que Cristo es nuestra firme ángela de la gloria sea al Señor ¿para qué sirve un ancla? para no estar en medio de este mar turbulento para que el barco no vaya de aquí para allá usted tira el arca en el ancla y su barco estará firme cuando usted pone a Cristo como su barco y como su ancla no importa lo que es de maldad nueva su vida estará firme su hogar estará firme su empresa estará firme porque usted sencillamente está en Cristo Cristo es nuestra única esperanza a su nombre gloria y me gusta la palabra del saldista que usa esta verdad tan grande dice diré yo a Dios esperanza mía ¿quién es tu esperanza? ¿quién es tu esperanza? ¿en quién tú estás poniendo el amado? la palabra esperanza esperanza tiene su significado y la palabra esperanza significa aleluya la confianza para lograr una cosa y confianza para realizar algo que uno espera aleluya la palabra esperanza está ligada a la confianza cuando una persona dice yo tengo esperanza o está diciendo yo estoy confiando tengo mi confianza puesta en algo o en alguien y nosotros sabemos que nosotros somos los hijos de Dios tenemos nuestra confianza puesta en alguien no es en el hombre por cierto nuestra confianza está puesta en Dios nuestra confianza está sienta en Dios y día a día queremos que nuestra confianza siga creciendo y siendo más fuerte en Dios ¿por qué? porque Dios es la roca inconmovible de los siglos hermano todo se va a mover los actos del cielo dice la Biblia la potencia de los cielos son la luna los planetas dice la potencia de los cielos será conmovida se van a mover aleluya el mundo se mueve con los terremotos aleluya los males se mueven con los maremotos pero la roca que es Cristo es inconmovible significa que no hay nadie que los pueda mover por lo cual yo compararé a un hombre sabio a aquel que edifica sobre esa roca y un hombre necio a aquel que quiere edificar fuera de esa roca alabado sea el nombre de Jesús alabado hermano en este día mire lo que el santista expresa aquí dice el direño a que va esperanza mía yo quiero desglosar este texto así yo quiero que usted me ayude alabado el nombre de Jesús la palabra de Dios dice aquí yo diré a Jehová le voy a decir tres cosas a Dios yo quiero decir a Dios tres cosas y yo quiero que se lleve en su corazón que tendría a usted estas tres verdades de Dios amén yo quiero que usted le diga yo le voy a decir a Dios tres cosas que nacen de mi corazón le voy a decir a Dios número uno que eres mi esperanza aleluya y número dos le voy a decir lo siguiente que es lo que le voy a decir lo que dice Cristo tú eres mi castillo y número tres le voy a decir algo más a Dios le voy a decir tú eres mi Dios de nuevo cuáles son esas tres verdades que vamos a tocar hoy día Cristo mi esperanza Cristo mi castillo y Cristo es mi Dios aleluya a su nombre gloria cuando estamos dispuestos para arrancar en esta hora cuando estamos dispuestos si usted me dice amén usted está confirmando gloria sea al Señor aleluya la palabra de Dios amados hermanos muestra aleluya que Dios es nuestra única esperanza voy a pedirle a nuestro hermano a tu a que me ayude libro de romanos usted no tiene que buscarlo miren no solamente la pantalla gloria a Dios para que vayamos un poquito más rápido en el libro de romanos capítulo 8 versículos 24 y 25 vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice en el nuevo testamento gloria sea al Señor aleluya y le quiero que lea conmigo por favor como dice la palabra porque en esperanza fuimos salvos de nuevo diga esa frase en esperanza fuimos salvos de nuevo en esperanza fuimos salvos esto lo que está dando a entender que esa esperanza es alguien tiene un nombre a la mano en nombre de Jesús en la esperanza fuimos salvos es como decir en Cristo fuimos salvados aleluya la palabra esperanza está ligada directamente con Cristo en esperanza fuimos salvos y dice la palabra pero la esperanza no se ve ¿cuántos han visto a Cristo aquí gloria sea al Señor? ¿usted lo ha visto a Dios? ¿cuántos lo han visto a Dios? el Padre del Señor ha visto a Dios ¿cuántos han visto a Dios? muchas veces hay personas que tienen experiencia de poder verlo dice la palabra que Él se revela a quien le quiere aleluya pero amados hermanos no dice la palabra de Dios que esto es por fe diga contigo esto es por fe diga contigo esto es por fe yo he entrado en el camino que es llamado por fe y la palabra de la fe dice nosotros no andamos por vista diga contigo yo no ando por vista sino andamos por fe y el que anda por fe aleluya visualmente humanamente no ve nada pero con la fe podemos verlo todo bendito al nombre de Jesús porque creemos en Él gloria sea al Señor la palabra de Dios dice pero la esperanza no se ve escuchen no es la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que alguno ve dice ¿para qué esperarlo? o sea la palabra esperanza está ligada a la palabra fe diga contigo fe aleluya una persona hermano que pueda decir Cristo es mi esperanza Dios es mi esperanza es una persona que está haciendo un muy buen uso de la fe ¿y quién es la fe? la fe es ese tesoro que Dios ha puesto dentro de cada ser humano aleluya y ese tesoro no es comparado ni a la plata ni al oro ni a la piedra preciosa la Biblia dice claramente que es mucho más que eso alabado usted con la fe puede mover montañas el mismo Jesús lo dijo si le hablabas con fe a este monte escuche Jesús no está simplemente ilustrando está diciéndole el poder que tiene la palabra fe en su vida alabado el nombre de Jesús pero cuando usted usa su fe no en el nombre no en el nombre de un hombre no es en el nombre de Mahoma no es en el nombre de algún santo católico no es en el nombre de una virgen estatua no es en el nombre de cualquier cosa es la fe usada en el nombre de Jesús cuando usted usa la fe en el nombre de Jesús hay algo que se produce y es el poder de la esperanza la convicción de lo que no se ve pero que yo no sé que lo voy a recibir ¿cuánto está a Dios esperando en esperanza? ¿cuánto viene en esperanza? pero la palabra de Dios dice en el libro del proverbio que la esperanza que demora es tormento del corazón hay muchas pueblas muchas iglesias que hace muchos años le pediste algo a Dios hace tanto tiempo le pediste algo a Dios y todavía tú no lo has conseguido todavía tú no lo has logrado tener y usted seguramente va a decir wow es que Dios quizás se ha olvidado de mí o quizás yo no pedí bien no hermano Dios no se olvida dice que Dios no es injusto para olvidar alemado el nombre de Jesús pero dice yo estoy atormentado he pedido mi fe pues este día es el que el Señor te dice a ti yo no me he olvidado de lo que tú me has pedido yo no he olvidado de las cosas que tú me has hablado sino que Dios para todos tiene un tiempo aleluya pero la posición correcta de un hijo de Dios de un joven de Dios de un hombre de Dios de una mujer de Dios es esta vivir tu vida diciendo diré a Jehová tú eres mi esperanza hay muchos cristianos que han perdido su esperanza y al decir que pierden su esperanza eso es el peligro más grande porque están diciendo literalmente he perdido mi fe y perder la fe significa también implica perder la salvación porque por gracia somos salvos por medio de la fe y si nosotros perdemos la fe literalmente perdemos la salvación hay un hombre de Dios que habló y dijo que el hombre es pecador en tres aspectos aprenda a saber que eso me va a saber en su corazón dice que el hombre es pecador por de donde viene el hombre viene de lo pecado original a mi nieve es pecador por eso es pecador por lo que ha hecho segundo es pecador por lo que ha hecho porque por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios pero también el hombre es pecador por lo que no ha hecho amado hermano y que es lo que el hombre no ha hecho lo que el hombre no ha hecho es creer en el Hijo de Dios la palabra de Dios dice que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios solamente es condenación lo que le espera no se si me ha entendido lo que he hablado alabado el peor pecado el peor pecado que puede haber en la humanidad no es tanto de donde usted viene que el pecado original el pecado original el Señor lo perdona alabado en nombre de Jesús el pecado aleluya por las cosas que nosotros hayamos hecho en nuestra vida sin conocer a Dios también no hay problema para Dios Dios lo perdona el peor pecado el peor pecado el que no es cometido allí en Navarra el que no es cometido en un centro de prostitución el peor pecado que no es el que se comete en las calles el peor pecado está sentado en las iglesias el peor pecado es el que muchas veces se vive dentro de las iglesias y cual es ese pecado es el pecado de la incredulidad el no creer en el Hijo de Dios el no hacer de Cristo nuestra única esperanza aleluya como dijo el nombre de Dios es como haber cargado el arma de la incredulidad haberse dado cuenta y apuntado el rostro de Dios y disparar el arma de la incredulidad delante de Dios diciéndole yo no creo en ti yo no voy a aceptar lo que tú tienes para mí yo no quiero nada contigo ese es el peor pecado que puede haber es el Padre y es la Madre de todos los pecados que hay en este mundo gloria sea al Señor yo no creo así yo no sé si usted lo cree aleluya pero por el pecado original de donde todos venimos el Señor lo perdona el pecado que hayamos hecho fuera del conocimiento de Dios también Dios lo perdona pero el único pecado que Dios allí nos puede perdonar es cuando nosotros decidimos no creer en el Hijo de Dios a su nombre gloria entonces por lo tanto como dice la palabra de Dios allí versículo 25 por favor hermano sube dice pero si esperamos lo que no vemos con paciencia lo aguardamos esta esperanza que habla la palabra de Dios allí es la misma secuencia de la palabra que habla en el libro de Hebreos cuando dice la palabra de Dios amado hermano dice pero un poquito diga conmigo pero un poquito el Señor dice pero un poquito diga conmigo otra vez pero un poquito que es el poquito dice esperado un poquito porque el que ha de venir vendrá y no tardará nosotros estamos esperando es tal la palabra de Dios amado que cuando el hombre de Dios el apóstol Pablo habló de la venida de Jesucristo se le puso allí a la venida de Jesucristo como la esperanza bien aventurada aleluya y quien es la esperanza bien aventurada quien es la esperanza de los pueblos quien es la esperanza del hombre que está caído quien es la esperanza de la mujer que está caída quien es la esperanza aleluya de todos los hombres tiene un solo nombre tiene un solo nombre ese nombre es el más afiante es el más alto y sublime es el dulce y poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret en ese nombre gloria a Dios y digo que es un nombre poderoso hermano la palabra de Dios me dice aquí gloria a Dios que iba Pedro y Juan camino a la adoración y entraron en el templo llamado Hermosa alabado el nombre de Jesús y había un ojo de nacimiento y allá hicieron un milagro extraordinario que es lo que le dieron aleluya que fue lo que usó aleluya Pedro y Juan que fue lo que usó para que aconteciera aquello que separara ese ojo que fue fuera fe aleluya que fue no le dieron el mendigo estaba pidiendo que que estaba pidiendo el mendigo un animoso dará mi dinerito dará mi dinero ayudáme ayudáte pobre y pánico ayuda y se puso la fuerza del hermoso y se puso allí Pedro y Juan delante de aquel hombre y le dijo mírame mírame los ojos le pidió su atención aleluya si tú quieres recibirle a Dios tienes que estar atento cada vez que Dios hable porque Dios no le da a nadie que esté distraído gloria sea el Señor y le dijo mírame los ojos y cuando lo miraron a los ojos le tomó con la mano y le dijo bien claro Pedro no tengo plata pero lo que tengo te doy aleluya en una palabra te digo te voy a dar de la riqueza que yo tengo que no es una riqueza aleluya natural de este mundo esta riqueza proviene del más allá proviene de los altos del padre de las luces aleluya y que hizo en el nombre de Jesucristo levántate y anda y le tocó las manos y que sucedió amado hermano aquel hombre se puso de pie y salió corriendo pero no se fue de la iglesia entró a la iglesia corriendo saltando adorando glorificando bendiciendo a Dios y todo el mundo conocía que ese hombre el que estaba día a día bendigando yo quiero decirte algo amado hermano esta palabra no es otra palabra más para tu corazón esta es la palabra que te está diciendo yo te quiero sacar de la silla de la de estar bendigando de la silla de la miseria yo te quiero que tú no estés bendigando amor yo no quiero que tú estés bendigando respeto yo no quiero que tú estés bendigando nada porque yo soy la fuente de todas las cosas y eso apita en la fe en Dios y el que tiene a Cristo tiene la vida y tiene todo lo que tiene Cristo puesto que Él lo ha dado para nosotros Él se hizo pobre diga conmigo Él se hizo pobre diga conmigo diga lo Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos no solamente en dinero sino ricos en amor ricos en esperanza ricos en salud ricos en todas las áreas que concieran a Dios a su nombre y gloria si usted quiere dar un saludo déselo a Él porque es para Él y gloria a Dios bendecimos el nombre de nuestro Dios todo poderoso salmo 71 5 salmo 71 estoy en la palabra y diré a Jehová Jehová esperanza mía gloria sea al Señor con este versículo siempre el primer punto gloria sea al Señor y dice la palabra en el salmo 71 5 le hago conmigo como dice gloria a Dios porque tú oh Señor Jehová que lo que dice eres mi esperanza gloria sea al Señor seguridad desde cuando desde mi juventud por eso los jóvenes que se acercan a Dios tienen que sentirse felices aleluya porque Dios quiere que ahora que fuere joven Él quiere ser tu seguridad Él quiere ser tu esperanza y sabe por qué hablamos hermanos porque no hay cosa que puede intrigarle más oye a mí lo voy a decir no hay cosa que pueda intrigarle más y desesperar el corazón de un joven es pensar en su futuro el saber qué será de ellos en el futuro el saber qué van a hacer en su futuro y eso pone a acelerar las emociones y entrar en tranquilidad pero que dice Dios dice yo seré yo seré tu seguridad tu esperanza en el día de tu juventud gloria sea al Señor aleluya así que joven amado que está al alcance de mi voz haga de Jesús su esperanza no confíe en los hombres no confíe en los gobiernos confíe en Dios así lo dice la palabra de Dios aleluya a su nombre gloria segundo paso segundo paso dice el salvista diré yo a Jehová castillo mío tú eres mi castillo alguna vez usted se ha preocupado por ir al diccionario y buscar qué significa la palabra castillo la palabra castillo significa refugio aburrallado que lo que es un castillo es un refugio aburrallado fortificado lugar elevado y estratégico para hacer la guerra ¿cuántos escucharon eso? aleluya porque es muy fácil decirle a Dios Dios mío yo no tuve mi castillo y no saber qué es lo que estamos diciendo pero ahora cuando usted lo diga usted va a entender qué es lo que es castillo castillo es refugio aburrallado aleluya tiene murallas alrededor dice fortificado significa un lugar fuerte alabado el nombre de Jesús dice lugar elevado los castillos si usted los bendiga en la internet nunca estuvieron allí bajo en los lugares bajos siempre edifican los castillos ¿dónde? en las montañas si es posible en las puntas de las montañas aleluya bendito el lugar en el nombre de Dios ¿y qué dice? es un lugar elevado y es un lugar entretengo ¿sabe qué es lo que me gusta a mí de la palabra de Dios la revelación que trae con ella? significa que cuando tú haces a Dios tu castillo tú estás diciendo Señor tú eres el único que me puede llevar a esos lugares elevados contigo y tú eres el Dios que me das la estrategia ¿la estrategia para qué? para vencer al enemigo la estrategia para vencer a los demonios la estrategia para vencer a Satanás la estrategia para vencer la miseria la enfermedad la pobreza la pobreza es Dios que te da la estrategia pero es cuando tú haces a Dios diré yo diré yo en la palabra del programa en la palabra que clama en la palabra que dice que dice tú eres mi castillo o sea tú eres mi Dios aleluya Dios es nuestro lugar amurallado un hombre una mujer una familia puesta en Dios usted no lo ve pero usted está delante de un hombre que tiene murallas alrededor de él lo digo de nuevo usted no lo ve pero usted está delante de un hombre que tiene murallas a su alrededor y esas murallas el enemigo muchas veces quiere atravesar esas murallas pero no puede porque esas murallas aleluya no es un material cualquiera la palabra de Dios dice que Dios es nuestro escudo alrededor de cada uno de nosotros amados hermanos cuando usted declara a Dios su castillo y un castillo tiene que ver con algo más todavía que una persona ¿quiénes son los que habitan los castillos? los reyes en otras palabras su vida es el castillo y el rey de reyes es el que está allí dentro que a veces la muralla consuela y es el que reye en el trono y es el que tiene la estrategia para darnos la victoria a su nombre dame un aplauso yo le daré un aplauso a Dios por eso bendito el nombre de Jesús porque no estamos hablando de aquí de un hombre estamos hablando del mismo Dios es el Dios aleluya a su nombre a su nombre a su nombre gloria Dios es nuestro castillo Él así Él dice es mi castillo en otra palabra es mi refugio emburallado Dios es mi fortaleza Dios es el lugar elevado Dios es el Dios que me prepara para la estrategia para hacer la guerra gloria sea al Señor paso al otro punto gloria sea al Señor sin antes de estar en el salmo 18 2 salmo 18 2 aleluya para cerrar en el punto número B gloria sea al Señor donde habla el salmista y también dice gloria a Dios lea conmigo Dios yo va roca mía castillo mío mi libertador Dios mío fortaleza mía en Él confiaré mi escudo mi fuerza de mi salvación mi alto refugio wow wow usted tiene una descripción más poderosa que esa hermano analice tómese el trabajo en su casa tómese la palabra y búsquela y analice la palabra por palabra y cuando usted termine de analizar ese simple texto bíblico pero poderoso usted terminará adorando a Dios y reconociendo la magnitud de poder que tiene ese Dios que usted le adora gloria sea al Señor mi alma adora a Dios aleluya pero mire amados hermanos gloria sea al Señor vamos a saltar al punto número C aleluya dice mi Dios diré a Dios mi Dios al amado sea el nombre de Jesús cuando vemos nosotros la palabra mi Dios no podemos ignorar que Dios se ha revelado así mismo en nuestra vida como Dios creo que la palabra Dios es el centro de nuestra nación aleluya ese es el ser supremo a lo cual cualquier hombre que medite en la palabra Dios le dirá que es el creador de todas las cosas lo reconoce nuestra mente y nuestra alma como el creador del ser supremo aleluya pero como ser supremo solamente un Dios tiene la cualidad que tiene nuestro Dios y cuáles son aquel que está revestido de los atributos más extraordinarios que un Dios pueda tener nuestro Dios porque yo declaro que eres mi Dios porque eres el único Dios omnipotente eres el único Dios omnisciente y eres el único Dios omnisapiente no hay otro Dios ni existe otro Dios que tenga esas cualidades aleluya porque eres omnipotente porque eres el único que todo lo puede aleluya diga conmigo eres el único que todo lo puede porque digo omnipresente porque eres el único que hoy está presente aquí y está presente en todo lugar de la tierra gloria sea al Señor aleluya y porque digo que son mis sabientes porque es el único que todo lo sabe a su nombre gloria muestre 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 a otro Dios por ahí tráigame a otro Dios aleluya y muestre que las cualidades de otro Dios todo como dice la palabra todo lo demás es vanidad de vanidades es cosa ilusoria como dice la palabra de Dios el verdadero Dios es nuestro Dios por eso me